Poeta del Pueblo Autor Francisco Ábalos Ábalos 16 de Diciembre de 2007 Yo he luchado hasta el cansancio por ocupar un lugar que no lo compra el dinero o cualquier otro metal He sufrido y he gozado en la vida es natural que se llore con el triunfo si no se aprende a ganar La derrota no me daña pues yo sé aceptar Esta vida es un volado que ya aprendí a jugar A mí los medios me han dado un decoroso lugar Ser el poeta del pueblo no es fácil alcanzar Yo le escribo al amor porque yo nací poeta Como en el huerto nace la flor En mí florece la inspiración Soy sencillo en la palabra y nunca dejaré de ser El bardo que con su pluma le escriba a la mujer A ti estrella encantada A ti mi flor perfumada A la doncella dorada A mi bellísima amada Dejaría de escribir El bardo que con su pluma El bardo que con su pluma El bardo que con su pluma es un granito Es un granito